declarar encapsulamiento contra la pandemia del coronavirus COVID-19. En toda la jurisdicción municipal de Chulumani, nadie sale, nadie entra. Con esta ley municipal se declara el encapsulamiento total de la población de Chulumani, con el fin de evitar la propagación del coronavirus en esta ciudad. Para todos sus habitantes y estantes, sin excepción alguna. La policía realiza los controles estrictos para evitar que más personas sean contagiadas con esta pandemia, y se busca a los contactos del primer caso positivo. Además, 25 personas que probablemente estuvieran también infectadas con este virus que definitivamente está acabando con la humanidad. El dirigente de los cocaleros de esta región, César Apasa, exhorta a la población a cumplir este encapsulamiento, ya que personas habrían sacado coca de manera hilagar en estos días. Yo lamento mucho, a veces había gente malintencionada que quería desinformar a nuestras bases pidiendo la comercialización de la coca. Ahí está, hemos llegado a esta situación. La ley municipal también prohíbe el traslado entre comunidades y familias, y se permitirá solo la circulación de militares, policías y personal autorizado.